Allí haré el término proporcional o medio proporcional entre esos dos números, así que acá tenemos la propiedad y la propiedad dice que vamos a colocar dentro de la raíz cuadrada la multiplicación de estos números, sería 144 por este decimal, pero para que no estén decimales vamos a convertirlo a fracción. A ver, primero imaginemos que no esté el punto, si no hay puntos ceros a este lado no valen nada, sería 169 y eso viene arriba, ahora debajo, primero siempre un 1 para convertir decimales exactos, ahora ¿cuántos números después del punto? 1, 2, 3, 4, 4 ceros entonces, si habrían 3 números pondrías 3 ceros y así, como hay multiplicación con una fracción aplica raíz cuadrada de cada uno, primero a ver, raíz cuadrada de 149, 144, a ver, dos números iguales que multiplicados te de 144, 12 por 12, ¿verdad? Entonces vamos colocando por acá 12, que es la raíz cuadrada de esto, por arriba, dos números que multiplicados te de esto, 13 por 13, por eso 13 es abajo que te de 10.000, como termina en ceros puede ver con números que terminen en ceros, 10 por 10, no, 100 por 100, sí, 10.000, entonces 100. Podría simplificar, pero me conviene dejar así el 100 abajo porque cuando divides entre un 1 con puro ceros es más fácil, multiplicas entonces acá de frente, 12 por 13, que resulta 156. Sobre 100.000, ¿y ahora cómo se divide? Cuando es un 1 con puro ceros la técnica es así, primero copiamos el número que está arriba que es 156, ahora debajo, ¿cuántos ceros hay después del 1? Dos ceros, entonces desde acá cuentas dos números, 1 y 2 y acá viene el punto. Si tuviera tres ceros contarías tres números, 1, 2, 3, pondrías el punto ahí y luego completarías con ceros donde falte. En este caso ahí termina, esa es la técnica cuando divides entre 10, entre 100, entre 1000, etc. Fin.